El presidente Vladimir Putin advirtió el jueves que autorizar a Ucrania a usar armamento occidental de largo alcance contra objetivos en Rusia significaría que la OTAN está en guerra con Rusia. Esta decisión cambiaría de manera significativa la naturaleza misma del conflicto y significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia, dijo Putin a un periodista de la televisión estatal. En ese caso, tomaremos las decisiones apropiadas en función de las amenazas que enfrentemos, advirtió. Ucrania, confrontada desde febrero de 2022 a una invasión rusa, pide flexibilizar las restricciones de uso de los misiles británicos Storm Shadow y estadounidenses ATA-CMS, con alcances de cientos de kilómetros, que le permitirían golpear centros logísticos y aeródromos desde donde despegan los bombarderos rusos.